Raimundo Collin, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que elementos de la policía vigilarán el tránsito y el traslado de camiones tipo pipa que distribuirán agua en las zonas de mayor afectación durante el periodo de corte total del suministro. El jefe de la policía capitalina destacó que este operativo es preventivo para evitar el secuestro de camiones ante la demanda de agua potable. Indicó que también cuidarán los puntos donde las pipas llegarán a abastecerse. Las alcaldías donde habrá corte total de agua son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón. Tome precauciones.